Muchísimas felicidades a Poder Ciudadano por su segundo aniversario Gracias por toda esa información y ayuda que le dan a la ciudadanía Y bueno, también un abrazo muy cariñoso, muy afectuoso Para el titular y también director operativo de ABC Radio El maestro Juan Carlos Flores Aquino y todo su talentoso equipo Enhorabuena que vengan muchísimos años más de parte de su amiga Nadia Gracias por ver el video